A partir de hoy el territorio francés está dividido en departamentos verdes, que son la mayoría, y departamentos naranjos, que son aquellos que comprenden toda la región de Ile-de-France, que es donde está la ciudad de París, los departamentos de ultramar de Mayotte y la Valle del Huas, no lejos de París, uno de los más tocados por la COVID-19. Todo eso en función de la nueva etapa en el desconfinamiento de los franceses que se inicia el próximo martes 2 de junio. A partir de ese día, departamentos naranjos y verdes no pedirán más permiso a las personas para poder alejarse a más de 100 kilómetros de su domicilio. Abrirán parques y jardines. A las escuelas maternales y elementales se sumarán también los colegios y liceos que abrirán prácticamente en todo el territorio nacional, aunque recibiendo menos alumnos que lo habitual. Y abrirán también en todos los departamentos bares y restaurantes, aunque ojo, en los departamentos verdes podrán abrir con el personal usando mascarillas, guardando distancia de seguridad, con un máximo de 10 personas por mesa, pero en los departamentos naranjos solo podrán abrir las terrazas. A partir del próximo martes también, los departamentos verdes podrán abrir cines, museos, teatros, centros de alojamiento turístico, centros acuáticos, piscinas e incluso salas deportivas. Los naranjos tendrán que esperar hasta el 22 de junio para realizar ese avance. En general, Edouard Philippe dijo que la situación sanitaria francesa es muy buena, mejor que lo que ellos esperaban para fines de mayo, pero no tanto como para volver a una vida normal. Y que el mayor enemigo que tiene esta lucha contra el COVID-19 son los eventos masivos, de preferencia lugares cerrados, por lo tanto discotecas seguirán cerradas y se seguirán prohibiendo los deportes de contacto.